Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, estamos acercándonos a un torneo interbarrial senior. No va a ser un torneo que va a ser representativo por clubes. ¿Qué tal, Julio? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por venir al Polideportivo. Sí, ya tiramos un flyer de este torneo de fútbol senior, más de 40, con la posibilidad de inscribir dentro de la planilla a dos mayores de 35 años. Como abrimos un poquito el abanico en algún momento, dialogando con esa edad etaria, pedían quizás la posibilidad de que se amplíe un poquito la edad. Y bueno, decidimos que dentro de la lista de Buenajé puedan agregar a dos personas o dos jugadores mayores de 35 años. abrimos un poco el abanico para que sea más abarcativo en nuestra sociedad, en nuestros vecinos, que tengan quizás aquellos que no tienen la posibilidad de jugar el torneo de verano representando a algún club, porque este año tuvimos ocho equipos de fútbol senior. Entonces, como para darle un giro, para ampliarnos, con los clubes venimos trabajando mucho en forma articulada ya en el torneo de invierno y en el torneo de verano. Sí, no me iba a preguntar. No, para poner un ejemplo, los muchachos que hace 20, 25 años atrás jugaban en la cancha de Barrio Parque y que no participaban en ningún club, hoy pueden armar el equipo de Barrio San José, por ejemplo. Exactamente, o sea, no es condición, a eso te iba a explicar, no es condición importante vivir dentro del barrio, no es una condición para jugar vivir en el barrio, no. El nombre del barrio es simbólico, para que aquellos chicos que quieran representar a cualquier barrio lo puedan hacer sin tener que vivir en dicho barrio. Así que, esa es la idea, abarcar un poquito más, llegar un poco más a los jugadores de nuestra ciudad y no, como te decía anteriormente, quizás estar abocado a un club que ya tenemos varias actividades con ellos, como es, por ejemplo, el torneo de invierno o el torneo de verano. Los equipos deberán llevar nombre de barrios, no nombres comerciales, que sé yo, como antes en los Babi, por ejemplo, era Bar Pinocho, por decirte una cosa. Es una idea otra, lo que me estás dando pie, hemos abarajado la posibilidad de hacer comerciales. Antiguamente, unos jugaban los comerciales acá en la vieja cancha de la liga. No, esto es nombre de barrios, en las Casuarinas, Arconcela, bueno, los históricos barrios, La Loma, La Comparcita, bueno, todos los barrios pueden estar en una planilla, se retira la planilla, una planilla de 12 jugadores, ponen el nombre del barrio que van a representar, ese mismo día que se llenaron la planilla, bueno, después la llenan y ya pueden participar. Es gratuito, obviamente, es algo municipal, se va a llevar a cabo, estamos trabajando sobre una cancha, después si quieres recorrer el poli, estamos trabajando sobre la cancha de fútbol seño, que se utilizó el verano, la tenemos cerrada porque Marcelo Sena está trabajando en el sembrado, en airear la cancha, en el regado también, a pesar de que esta última lluvia vino bárbaro, para que esté en condiciones, para el comienzo del torneo, que tenemos pensado que sea en mayo, por ahora seguimos juntando planillas, este va a ser los fines de semana, seguramente en domingo, después vamos a estar confirmando concretamente el día y el horario, por ahora está abierta la inscripción, ya hay varios equipos o varias gente que vino a retirar su planilla, así que los invitamos a que vengan a retirar, que vengan a participar, que tengan ganas. Tenemos pensado que si de fútbol seño en clubes tenemos ocho equipos, acá mínimamente esperamos tener una mayor cantidad de equipos, en base a la cantidad de equipos que tengamos, ahí vamos a ver de qué forma planteamos el torneo, nos hacemos dos zonas, nos hacemos tres zonas, nos hacemos todos contra todos, bueno, eso después va a depender de las planillas que volvamos a recibir una vez que los jugadores la vayan entregando. Lucas, bueno, estuvimos días pasados aquí en el estadio municipal, cuando estuvo la gente de la Previde, bueno, ¿tuvieron alguna comunicación oficial después de ese día que vos casualmente no estabas, pero bueno, estuvieron presentes aquí? Sí, está buena la pregunta para aclarar algunas cosas. El tema de la Previde, la inquietud de traer a la Previde al Polideportivo, fue absolutamente de nuestra área, conmigo a la cabeza, para saber en qué condiciones está el Polideportivo, cómo se encuentra uno, es futbolero, le gusta el fútbol, y yo quería saber en qué condiciones estaba nuestro Polideportivo. Bueno, muy gentilmente, la gente de la Previde respondió rápido, vinieron, no pasaron, no sé si 10 días que ya pasaron por San Andrés de Gil, y ya venían para el Polideportivo, casualmente yo ese día no estaba, lo dejé a, estuvo Roli Escudero y Diego Lafranconi en representación nuestra, esperándolos. De hecho, también hicimos o ampliamos la invitación a los diferentes clubes que quizás participan de la Liga y que tienen previo, que aprovechen la visita de la Previde, por si querían hacer alguna consulta de su cancha, de su previo, para ver en qué, o escuchar o preguntar alguna inquietud. Bueno, San Carlos, es algo que ellos tienen su previo, lo tienen habilitado, bueno, de hecho hicimos extensivo a los 14, a Independiente, para que vengan ese día. De hecho, Viñeco, por cierto. Después, bueno, se retiraron, dejaron un par de puntos, de ítems, de cosas que le falta al Polideportivo para estar habilitado para un partido de Liga, ¿sí? Para un partido de Liga. Oficial. Oficial, ¿sí? Son dos cosas diferentes a algo municipal, con lo que es autorización del Polideportivo para un partido de Liga oficial, en este caso San Antimérico. Bueno, nos dejaron un par de ítems, después nos mandaron un GEDO, un GEDO es un correo electrónico de provincia, con todas las cosas que los puntos o los ítems que lo tenemos nos faltan, que la verdad son varios, son muchos, hay que hacer una inversión. Creo que vos estabas al tanto, vos viniste, Julio, ese día también. Bueno, en las tribunas quizás le faltan, para partidos de Liga le faltan algunas cosas, un pulmón, alambre de púa, un cajón perimetral debajo de los alambrados. Entonces, bueno, también hay un plano de seguridad y higiene, que también faltan un par de cosas que hacer, internas nuestras, más allá de lo que pide la Previa. Entonces, el Polideportivo no está en condiciones para llevar a cabo un partido oficial, como bien vos dijiste, de Liga, de primera división. Sí, para el resto, para divisiones inferiores. De hecho, nosotros facilitamos el estadio a la comparcita, independiente a los 14, en el caso que lo soliciten, fútbol infantil, para todo el resto de las actividades. Esto se habla siempre para lo que puede llegar a ser público local, público visitante, partido de Liga y que no haya ningún tipo de incidente. Nunca pasa nada hasta que pasa. Y si pasa, ahí tenemos un problema, porque vienen abogados de provincia y van por el municipio, van por el que puso la firma, van por los clubes, van por la Liga de San Antonio de Aneco. No pasa nada hasta que pasa. Y yo soy partidario de cuidarnos, porque estuve en una reunión después con los 14, con los independientes, no es que uno no quiera prestar el predio, al contrario. Estamos ayudándolos a ustedes también, porque si un día pasa algo acá con nuestra firma y siendo local X club, en este caso un ejemplo independiente, pasa algo, un abogado a la prebide también puede llegar a tomar determinación sobre el club, sobre el municipio, sobre quién firmó, sobre la prebide, sobre la Liga. Entonces es una cuestión de, yo soy partidario de que las cosas tienen que estar bien hechas para poder prestarlas o facilitarlas para los clubes. Más vale prevenir que curar. Sí, sí, de hecho no se descarta, esto hace 15 días, 20 días, no se descarta hacer todo lo que se necesita, que son varias cosas y de a poquito ir haciéndolas. Lo más costoso por ahí es el tema de las tribunas, ¿no? Sí, sí, que de hecho no están todas mal, no están todas mal, hay cosas que corregir, que mejorar. Los clubes, corregime esto si me equivoco, la cancha FITE en San Antonio de Areco, si bien quizás no es municipal, pero hay un mantenimiento donde los clubes también, con su aporte, con su trabajo, lo cuidan y la mantienen. Bueno, acá el municipio prácticamente, el polideportivo es mantenido absolutamente por el municipio, pero bueno, no descartamos que en base a lo que nos mandó la Previde, nosotros tomemos nota y despacito y lentamente se puedan llevar a cabo algunas mejoras para el día de mañana el polideportivo esté habilitado para recibir un partido de primera. De hecho nosotros, lo que decíamos el otro día, nuestra liga, o nuestro torneo de verano, en la final, que esto le decía Jorge Guinetra, metimos casi más gente que una final de liga de San Antonio de Areco, metimos alrededor de 2.500 personas, también fue cierre de torneo, hubo fútbol infantil, hubo un montón de cosas, pero traemos un montón de gente al torneo. Esto no quiere decir que no se fomenta el deporte, al contrario, el deporte se fomenta, porque yo les dije, porque escuché por ahí que no se fomenta el deporte, al contrario, en todo caso, no se está fomentando un deporte de primera división, pero si nosotros el deporte todo el día lo estamos fomentando, porque el polideportivo para divisiones inferiores para abajo está habilitado, y para la práctica deportiva también está habilitado, y las puertas del polideportivo están abiertas, así que pueden seguir usándolo. No se puede usar porque no está en condiciones y por ayudar, protegernos entre todos, nosotros como municipio, y también proteger a los clubes para que no tengan algún inconveniente, en el caso que suceda, prestando un polideportivo que no está habilitado para un partido de primera división. ¿Se viene una encuesta desde el área de deporte, bueno, en concerniente a todas las actividades que se desarrollan en la ciudad? Sí, bueno, esta es información quizás que te acabo de brindar en off, también a otros medios, a otros medios se las empecé a difundir, porque también es bueno que ustedes nos ayuden con esto. Más que nada nosotros, creo yo, nuestro equipo de trabajo cree que nosotros somos un área donde tenemos que, más allá de mantener el polideportivo en condiciones, que cada día esté más lindo, que las puertas del polideportivo estén abiertas para todos los vecinos de Capitán Sarmiento, para organizar un torneo, para, bueno, fomentar alguna actividad en la ciudad. Más allá de todo eso, bonaerenses, que es algo complejo, es amplio, hay cosas que no se ven, pero son complejos, armar un bonaerense, que ahora si querés hablamos un poquito de torno a bonaerense. También creo, como referente del área, es que queremos el deporte para nuestra ciudad, a dónde queremos ir, qué queremos mejorar, qué queremos trabajar, y me parece que el disparador, el disparador que pensamos para eso es hacer un trabajo de campo, el trabajo de campo sería a la sociedad o al vecino a través de una sencilla, aquella persona que le llegue la encuesta, que lo vamos a hacer en forma articulada con un colegio, que ya lo tenemos definido, y que está bueno que el colegio también le sirva a ese material para X materia, para estadística, para matemática, y puedan hacer un informe también a ellos que les sirva como material educativo, y a nosotros nos sirva como material de lo que queremos empezar a trabajar o a desarrollar el día de mañana como Secretaría de Deporte, o área de deporte, o coordinación de deporte, o dirección de deporte, como quieran llamarlo, y qué queremos el deporte para nuestra ciudad. Así que los invitamos, cuando les llegue esa consulta, o esa encuesta, en el caso que les llegue, que participen porque es algo bueno y es para nuestra ciudad. Así que sí, estamos trabajando para empezar a hacer una encuesta deportiva de varias preguntas, pero todo en relación al deporte para nuestra ciudad. Lucas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Julio, por venir, y bueno, siempre pueden contar con el polideportivo para lo que necesiten.